Estamos condenando a las futuras generaciones. Está el canciller dirigiéndose a la plenaria en este segmento de alto nivel. ¿Quieren que esto recaiga sobre su conciencia? Señor Presidente, estuve en Nueva York cuando la sociedad civil se sumó a la marcha a favor del cambio temático en septiembre. 370.000 personas vinieron de todo Estados Unidos y otros lugares del mundo para participar en esta marcha. Hubo también marchas en muchas partes del mundo. Fue una experiencia conmovedora el ver a cientos de miles de personas marchar a favor del cambio temático. Incluso vi pancartas con el nombre de mi país, Tuvalu, escrito en ellas. Quedé muy conmovido y muy orgulloso de todos aquellos que marcharon, incluyo al Secretario General de las Naciones Unidas en esta marcha. Y oí su llamamiento, sus peticiones y comparto sus preocupaciones. La sociedad civil, señor Presidente, Excelencias, hablo con una voz muy clara. Es momento ahora de ignorar a aquellos que niegan el cambio climático, impulsados por la industria de los combustibles fósiles. Es momento de ignorar a estos líderes nacionales que no creen en el cambio climático, en aquellos que defienden sus intereses y el beneficio. Pero son criaturas huecas, solamente ven dólares, el papel verde. Nosotros solo vemos los ojos de los niños. Es a estos ojos de los niños a quienes tenemos que dar una respuesta, y no a la industria de los combustibles fósiles. Les pido a todos que piensen un momento en ellos. El término, combustible fósil. Es, viene muy bien. Los combustibles fósiles que quemamos hoy vienen de plantas extinguidas y animales extinguidas. Combustible fósil significa extinción. No tenemos que condenarnos a nosotros mismos a la extinción, cabalgando en el caballo de la extinción. Tenemos que luchar a favor de la renovación. Tenemos que cambiar de cabo a rabo nuestro futuro con energías renovables. Yo veo luces de esperanza en este futuro un tanto sombrío. Previo a esta reunión, me reconfortó el anuncio de reducción de emisiones hechos por China y Estados Unidos en los márgenes de la cumbre G20. Bueno, pues estas dos potencias importantes tienen que cumplir sus promesas. Yo miro hacia ustedes para que asuman su liderazgo y pasen de las promesas a la acción. También varios países prometieron capitalizar el fondo verde del clima y esto me reconfortó. Esto es un progreso, sí, pero estamos hablando de casi 10.000 millones de dólares. Esto sigue siendo una gota en el océano. No es ni mucho menos lo necesario para transformar a la sociedad en un mundo libre de combustibles fósiles y garantizar al mundo que no habrá un impacto en el tiempo derivado del cambio climático. También me animaron algunos de los progresos antes de esta reunión de Carán Protocolo sobre el Cambio Climático. Tuvalu está convencida de que llegar a un protocolo completo y nuevo en París es algo fundamental. No podemos repetir la experiencia de Copenhague. No podemos sufrir la frustración y la humillación de que nos pidan que aceptemos una respuesta tibia a una crisis global y crítica. El nuevo protocolo debe ser completo y debe cubrir todo de manera cabal. Tiene que incluir también objetivos efectivos de mitigación para todos los países. Tiene que ofrecer resultados reales en materia de adaptación y también en materia de daños y pérdidas. También tiene que ofrecer la financiación necesaria para transformar nuestras sociedades. Y también tiene que ofrecer tecnología y la formación de capacidades que ello conlleva para garantizar que todos puedan responder al cambio climático, ya que todo ello es fundamental y por lo tanto se debe incluir en dicho protocolo. Presidente, con decepción escuché que hay partes que no están de acuerdo con la inclusión del trabajo en materia de daños y pérdidas en el acuerdo. Eso no tiene sentido. Desgraciadamente, nosotros en los pequeños estados insulares en desarrollo vamos inevitablemente a padecer los impactos del cambio climático, independientemente de lo arduo que intentemos adaptarnos. Tenemos que tener una disposición permanente en materia de daños y pérdidas que garantice del más alto nivel de apoyo político. No apoyaremos un nuevo protocolo sin un programa sustantivo sobre daños y pérdidas y espero que esto quede claro para todos. No podemos sencillamente ignorar las voces que claman desde los jóvenes, mujeres, indígenas, que piden que haya acciones reales. Nos queda poco tiempo y no podemos olvidar ese llamamiento abrumador de que haya acciones urgentes. Los científicos nos dicen que se necesita acción y con urgencia. La sociedad civil nos dice también que se necesita actuar con urgencia. También los líderes religiosos piden que llevemos a cabo acciones con urgencia. Pero para que tengamos una respuesta realmente mundial, incluso universal, al cambio climático, Tuvalu también considera que todos, todas las naciones, han de participar en ello, incluyendo los 23 millones habitantes de la República de China-Taiwán, que asumieron compromisos notables para reducir sus emisiones de gases con efecto invernadero y tienen objetivos paralelos y comparables con otras muchas partes. Y muchos de ellos son naciones industrializadas. Creemos que su participación cabal en este proceso se debería considerar. Presidente, pido a todos que cuando se vayan, miren a los ojos al primer niño que se encuentre. Quiero que todos, cuando salgan, miren a ese niño en los ojos e imagínense el aspecto que tendrán dichos ojos dentro de una o dos décadas. ¿Qué verán dichos ojos? ¿El infierno o un planeta sostenible? Presidente, intentemos sentar aquí unos cimientos firmes sobre los cuales podamos edificar con orgullo para París, que podamos mirar a los niños en los ojos y decirles si realmente tenemos un futuro para vosotros. Y es este el mensaje que me voy a llevar a Tuvalu. Que el 2015 sea el año en que salvamos la Tierra y que el 2015 sea el año en que salvamos a Tuvalu. Porque si salvamos Tuvalu, salvaremos al mundo. Gracias. Tuvalu Moteatua El primer ministro de Tuvalu, una de las islas que está en grave riesgo por el cambio climático, por la elevación del nivel del mar. Él, junto con el presidente de Nauru, también tiene una invocación bastante dramática sobre los efectos que ya están comenzando a sentir y que los afectan sobre todo a ellos porque pierden terreno e incluso algunos tienen que buscar refugio en otras islas, ayuda para que puedan asilar a parte de su población. Está hablando ahora el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, como presidente de la COP. Escuchemos. El primer ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, Gracias.